Música Esta generación de internet está rota, está jodida, no sirve para nada. Y lo que hay que hacer es crear un nuevo hombre, un hombre creador, un nuevo hombre creador, que vengo a ser yo. Y eso es lo que estuve haciendo en este último tiempo, para mostrarles a esta generación rota, jodida, de perdidos, lo mal que están. Para que se puedan comparar conmigo y puedan ver, wow, mirá el progreso que hizo Warhol en este tiempo. Mirá cómo cambió su físico, cómo le puso músculo, mirá qué bien que se viste. Mirá la riqueza que genera, mirá cuántas personas, cuántos miles de hombres ayuda para que se puedan comparar conmigo. Porque hay dos tipos de hombres. Estamos los hombres creadores, que estamos en la cima, que nos juntamos con otros hombres creadores. Pero yo decido, porque soy un hombre superior, hacer no solo lo que me gusta, sino lo que me conviene. Y están los hombres creadores que son en potencia, que todavía no están en la cima. Pero cuando ven a uno como yo, a un hombre creador, se inspiran, tienen ganas de ir al gimnasio, tienen ganas de dejar la joda, de dejar el chupi, de dejar de juntarse con perdedores y tienen ganas de hacer el trabajo. Y después están los hombres, que no, ni siquiera merecen llamarse hombres, que son los que odian, los que critican, los que hatean, los que me ven a mí y empiezan... Esos están perdidos. Esos están perdidos porque ven en mí el reflejo de su mediocridad. Y ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Además de como mentor de Business Coach, ayudar a algunos negocios a escalar. Porque quiero decir algo. Para el 99,99% de mi audiencia, no tengo nada para venderte. No tengo nada para venderte. Porque si vos no sos un dueño de negocio, que está ganando entre 2.000 a 3.000 dólares por mes, no tengo nada que venderte. Porque lo único que tengo para vender es un programa de coaching, de negocios, para ayudar a los tipos inteligentes. Todos mis clientes, yo sé lo que piensan, yo sé lo que piensan. Ah, los que el Warhol hace dinero estafando personas, a la gente. Todos mis clientes son top crack. Son empresarios, tienen empresas grandes, han construido inmobiliarias, son arquitectos, son cirujanos. Abren al medio a las personas. Esa gente confía en mí, trabaja conmigo y crece. Y después hay un montón de perdedores que ahí están hablando. Ah, Warhol, 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 Warhol. Y así les va. Entonces, mi trabajo es ser el maravilloso espejo. Porque yo soy una persona muy empática. Tengo mucha empatía. Tengo mucha empatía para todos ustedes. Soy puro amor. Soy puro amor. Y mi trabajo, como les decía, es ser espejo. Y mostrarles a los mediocres, su mediocridad, y a los que pueden convertirse en un hombre creador, mostrarles la maravillosa vida que uno puede alcanzar como hombre creador. Y estar en la cima. Sí, generar riqueza, cuidar de los tuyos, mejorar tu cuerpo. Ser un hombre creador, con un networking de hombres creadores, de hombres poderosos, con un montón de mujeres, jóvenes, hermosas. Haciendo por acá, entrenando por acá. Juntándote con otros hombres fantásticos. Con múltiples residencias, con un negocio digital. Muchachos, despierten. Bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos al nuevo comienzo. El hombre promedio, lamentablemente y tristemente. Y no maten al mensajero. Yo solamente traigo las noticias. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, ser un hombre promedio es una tragedia. Antes en los 50 eras un hombre promedio, tu esposa era virgen, tus hijos te respetaban, el gobierno te respetaba, las leyes estaban a tu favor, el hombre valía algo en la sociedad, era respetado, era admirado. Hoy, no. Hoy, hombre promedio, significa, tristemente, es triste, yo lo sé que es triste, pero es lo que significa. Mediocridad. Grande, sí. Mediocridad. Pero ser un hombre creador, ¿qué significa? ¿Qué significa? Están todos ahí atrás. Aguanta, 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 aguanta. Y ser un hombre creador significa vivir la vida que querés. Y en el último tiempo, este es un maravilloso video para dar el kick-off, el punto de partida a un nuevo comienzo, a un nuevo hombre creador, en el que vos te vas a poder convertir si sos inteligente y haces el trabajo. Y recuerden que para el 99,9% de ustedes no tengo nada que venderles, así que no lo hago por eso, ¿ok? He cambiado absolutamente todo mi negocio, he cambiado todo, he cambiado la identidad para transmitir. Cambiamos la identidad de hombres creadores, cambiamos el logo, cambiamos todo para transmitir. Nosotros somos una empresa profesional, señores. Profesional, nuestros clientes son todos cracks. Son tipos que han construido valor en el mundo. El suficiente valor en el mundo para reconocer el valor en otro individuo como yo, que ayudé a cientos de miles de hombres, por no decir millones, gratis. Todos los comentarios. Gracias Warfan, cambiaste mi vida. En las próximas semanas, en los próximos meses, va a sonar la alarma para que despierten. Y les vamos a estar mostrando todo lo que hicimos. Porque mi trabajo, mi trabajo, es ser tu espejo y mostrarte que si vos no progresás en la vida, vos sos un p***o fracasado. Y es tu culpa. Yo, por el contrario, cada vez voy a ser mejor. Cada vez voy a ser mejor. Porque entré en el círculo virtuoso. Mientras muchos de ustedes están en el círculo vicioso. Cada vez están peor, cada vez le dan más, cada vez menos al gimnasio, más comida chatarra, más alcohol, más drogas, más problemas. Las mujeres te respetan menos y tu vida cada vez es peor. Y es tu culpa. No es la culpa de la suicidada. No es la culpa del feminismo. No es la culpa de las mujeres. ¿Cómo puede ser que mi vida y la vida de los que me rodean, de otros hombres creadores de valor, esté lleno de mujeres maravillosas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la chica me respete? Tiene 21 años. ¿Cómo puede ser que vos no sos digno de respeto? ¿No será que vos no sos digno de que te hablen, de que te respondan? Si fueses esa chica que vale la pena, de buena familia, jovencita, hermosa, adorable, subisa, que tiene ganas de plancharte la ropa, te lava los platos, te hace masajitos y otras cosas. ¡No te elegirías! A mi si. Y lo único que estuve haciendo durante todo este tiempo es mostrarles el camino. Y es lo que voy a seguir haciendo. Mostrarles el camino. No tengo por qué hacerlo. No tengo por qué hacerlo. Pero tengo una misión. Tengo un propósito. Que es más importante que el hate de algunos. Gracias por sus comentarios que hacen estallar mis videos. Yo sé que tu vida es triste. Lo sé. Pero estás usando más la energía. Esa frustración de tu vida miserable. Deberías usarla para impulsarte hacia adelante, para impulsarte a convertirte en el hombre que tenés que ser, pero sos conformista, la gran mayoría de ustedes son conformistas, se conforman, le debería darles vergüenza, debería darles vergüenza estar así de obesos, fracasados, quebrados, sin mujeres, sin amigos respetables, no tenés amigos loco, ni siquiera tenés amigos, debería darles vergüenza, porque es su responsabilidad, quizás no es tu culpa que naciste ahí, pero es tu responsabilidad, entonces en este maravilloso canal, en este maravillosa marca que es Hombres Creadores, vamos a seguir mostrándoles las cosas como son, yo soy su maravilloso espejo, si tenés algún problema conmigo y si me odias y si te da bronca es porque sos un fracasado, y tenés dos opciones, podés usar toda la energía y frustración a tu favor y mejorar, y convertirte en un hombre creador y demostrarle a Dios, la maravillosa criatura que creó y en la que te podrías convertir o podrías seguir diciendo, una desgracia, una deshonra, una deshonra, tus padres te dieron una buena educación, te dieron comida, te dieron un techo y vos sos este especímen asqueroso que sos, deshonra, hubiesen invertido eso, no sé, en bonos del tesoro de los Estados Unidos y por lo menos hoy tus padres tendrían algo de más valor que vos, qué triste, pero como soy una persona muy empática, muy, 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 muy empática, que empatizo con su mediocridad, entonces voy a seguir haciendo mi trabajo de mostrarles el camino. Así que espero que disfruten todo lo que se viene nuevo en el canal, como los entrenamientos y que cada vez me vean mejor, con mis físicos, con mis espíritus, con las chicas cada vez más lindas, con mis amigos cada vez más exitosos, con los viajes y con las vidas que estamos cambiando, de la gente que toma acción y hace lo que tiene que hacer. Así que bienvenidos a un nuevo comienzo, a un hombre creador. Muchas gracias.